Maldita vida callejera Maldita calle sucia Bendita la manera de vivirla con astucia Encontrando maneras pa' que no haya denuncias Sepa de acera, no se aceptan las renuncias Pasamos tanto pero no me equivoqué Estoy muy lejos desde que fondo toqué Una guerra adentro como Pablo vs. PP's Por izquierda o derecha buscándome los cheques Por los que pequé, por los que se fueron No los recordé, viendo el cenicero Quimándome el alma, la mente, pero no los dedos Son las crónicas de un callejero Ya nadie sabe lo de nadie Estate alerta, ya no hay códigos en la calle Date cuenta, cualquiera puede que te falle Te hacen la vuelta, la calle está danger Y la calle me tienta Entramos al red y traemos estilo En línea de juego se ganan los míos Acá no comemos de tombos o padrinos Hacemos buen rap, así nos divertimos Caminamos heridos por amores perdidos Lastimamos, sufrimos, vemos morir los niños Por el vicio y los tiros Mujeres en esquinas, carteras y vestidos Hombre mata a su esposa, hablan los vecinos La justicia es ciega si no lo haces tú mismo Todo es consumismo y redes sociales Ya no hay niños en parques, sino en celulares Se extinguió el romance, ahora son orgías En auriculares, pura porno auditiva Sexo, droga y metales Pura porno auditiva, sexo, droga y metales Tú actúa, que no vas a estar pa' siempre Y sin duda, alza otra vez la frente En noches oscuras, ahí se perdió mi gente Y si lo dudas, vaya tú haz de frente Es una realidad, la calle no es fácil Es una realidad, por mi ciudad Es una realidad, la calle no es fácil Es una realidad, por mi ciudad Minuto a minuto, segundo a segundo Aseguro lo mío, pelea lo tuyo, eso aprendí Miradas oscuras, sonrisas vigidas Son ratas seguros, nada de apuro De real me conocen, por esto lo vivo Por esto me muero, por yo, yo lo juro También me viví, una movie de shit No vengan a mentirme a mí El coro ha vuelto mierda Sonrisas por el llanto, dinero por amigos En cero los bolsillos, todo he ganado A puta de caídas Heridas que sangran en momentos de aislados Palabras que se empeñan Sueños que se truncan Culebras que se frustran Dime lo que quieras, pero dímelo en la cara Dime lo que quieras, pero dímelo en la cara Aquí por la espalda todo perrolada Todo perrolada Todo perrolada De vuelta a lo classic, sonando fantastic Un consejo pa' la calle y para todos esos gamsticks De vuelta a lo classic, sonando fantastic Un consejo pa' la calle y para todos esos Sonido de la mafia Que no vas a estar pa' siempre Es más cinco dos Alza otra vez la frente Es la noche oscura Ahí se perdió mi gente Y si los dudas Vaya tú haz de frente Es una de la calle La calle más fácil Es una realidad Por mi ciudad Eso es Esto es La calle más fácil Es una realidad Por mi ciudad Que nos hagamos El cái Eso es Perdió El Es una realidad Lo que yo Lo que yo Quiero